¡No! Dios del K-pop, ayúdame. ¡Hola, amigos! Soy Ari Elchis y estoy con... Giovanni. Y con... Monce. ¿Y qué hacemos el día de hoy aquí, Giovanni? Pues tenemos un reto aquí, Ari, y es por esa razón que también está Monce, porque no pudo condenar las ganas de estar en este reto que tenemos. Aquí se ve que le encanta Super Junior. Sí, es súper fan ahí, es una elf. Entonces, amigos, como les dijimos, tenemos preparado un reto para todos ustedes. Entonces, Ari, por favor, explícanos de qué se trata. Para empezar, ¿les gusta bailar? No, totalmente. Yo sé que a Monce le encanta bailar. Andas muy seria, pero yo sé que te fascina que echar el perreo y todo. No, no sé bailar. Baila, baila. Si quieres, perrear solo es como hasta el suelo. Así como sus calificaciones, el perreo hasta abajo. Perreo en el suelo no es perreo. Hasta abajo. Y vamos a diferenciar canciones entre el K-pop y el J-pop. Así que K-pop, obviamente, es pop coreano. Y el J-pop es pop japonés. Y aquí, Monce, ella es experta. O sea, ella nos va a estar ganando. Nos va a humillar, nos va a pisar. ¿Ustedes van a bailarme a mí? Yo voy a dormir a perder todo porque no. Prepárate entonces. Y pues el punto es esto. Diferenciar qué es coreano y qué es japonés. Y quien pierda va a estar aquí bailando un trocito de alguna canción. Y cuando escuchemos que producción nos ponga una canción, tenemos que aplaudir rápido y decir si es coreano o japonés. También podemos robar puntos. Por ejemplo, Timón se dice, es coreano y yo sé que es japonés. Pues en su momento le hago así y digo que es japonés, ¿no? Y mejor vamos a empezar. Y vamos a ver cómo nos va, chicos. Está bien, está bien. Prometo dar todo de mí y por su bien no bailar. ¿Ok? Round 1 ¡Ay, no! Coreano. ¿Ves? ¿Cómo te puedes, Monti? Yo comí un tí. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a venir? ¿Japonés? Eso sí, no tengo ni idea de cómo lo comiste, ¿eh? El tono, el tono de voz. ¿Japonés? ¿Japonés? ¡Wow! Ay, ni sabía, nomás la adivinó, ¿eh? Pero suena kawaii. Suena kawaii, ¿eh? O sea, coreano no es kawaii. Ajá, no sé nada de Japón, pero sí sé que es kawaii, ¿no? Sí, pero es kawaii. Ok, ok. ¡Ay, esto también ya me lo sabía! Coreano. ¿De quién es? ¡Alicio! ¡Ah, no sé quién sea! Yo creo que no es concurso de eso. ¿Tú sabes de quién es? ¿Qué es de Anicio? Es de Twice, obviamente. ¿Eh? Para que vean, a ese punto lo robé yo porque supe de quién era la canción. ¿Sí o no? ¿Producción? 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 Yo dijo producción que sí. No, no. Ya dijo que no. Aquí que... No sabe, mira. Robo, robo de puntos, robo de puntos y yo sé hasta quién la canta. No manches, no, no se vale. A ver, ¿quién la canta? ¿Quién la canta? No, pero no es de... A ver, ¿quién la canta? La canta Stereo Pony. La canta Stereo Pony. ¿Sí o no? ¿Producción? Ahí está. ¿Eso qué? No se vale. No se vale. Espera, espera. Producción se está llevando el puntaje, ¿verdad? Dos. 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 Uno. Uy, vas perdiendo. Ah, no, sí, uno. Sí. Dos, dos, uno. A ver. Lastimosamente. Blackpink. Ya nos ganó Monge, ¿eh? Monge se va ganando, no puede ser. Estoy empezando a sudar. No puede ser. Ay, es que... No, esa no se vale, ni se oye. Ni se oye. Claro que es Miss A, es coreano. ¿Ves? Yo supe quién era. ¿Sí? Que se repita, que se repita. Es mi grupo favorito. No, no, no. Bueno, ¿cuántos lleva? ¿Cuántos vas ganando? Vamos tres, tres, uno. No, Dios del K-pop, ayúdame. Se ve coreano. No, güey. No se vale, te voy a decir por qué aplaudió antes siquiera. Pero no quitan las canciones. No, pero es que como que aplaude y ya se pone a ver qué canciones. Pues ya me equivoqué. Como que deja pasar. Después fue Monge, la que aplaudió. Si no es coreano, es japonés. O sea, si no es una, es otra, ¿no? Pues bien, ¿no? Sí. O sea, es japonés. A ver. ¿No te crees? ¿Fue tu idea? Ahí. Tu cara. Ella también pensó que era coreano. Pero lo bueno es que ya se equivocó, ¿no? Pero se equivocó. Ok, lleva una, dos. Coreano. Y es de Super Union. Me estuve... Ni es fan. Ni es fan. A ver. Yo, ya aplaudí primero. Japonés. Ay, ¿cómo crees? ¿Tú bien le decidió? No, no ha decidido. Mejor quítalo y pon otro. Sí. Porque según... O sea, yo, yo, yo. Según yo fue Monge. Ay, es que Monge adivina. Ni siquiera... No, pero eso sí era como... Es como... Sí, sí era como... Y ya le hace... Ay, a ver qué... Sí. No, eso no valió, ¿no? Sí valió, sí valió para mí. No, no valió. No. Eso está arreglado. No, no. Tres, tres, dos, creo. ¿Qué corre video? Ahí se ve quien aplaudió primero. Yo. ¿No? ¿Ves como nada más aplaude a lo menso? No. Es que la musiquita me sonó como... Es que no la deja ni seguir. ¿Ves? Es como aplaude. No, 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 no. Yo iba a decir japonés. ¡Pues no manches! Cuéntame, la neta. Neta, neta. ¿Mi punto o qué? Ahí está, está. ¿Cómo vamos? Sí, sí, sí. Cuatro, tres, tres. Ok. No manches. A ver, vamos. Puedo lograrlo, puedo lograrlo. 24K, coreana. Bueno, yo creo que ya perdí. ¿Cuánto llevamos? ¿4, 4, 3? Vamos, no. ¿Qué fue eso? Yo aplaudí primero, güey. No, la verdad es que yo no sé para qué se preguntó. Yo aplaudí primero. Yo le pregunto, porque la verdad no sé. Yo lo vi al mismo tiempo. No, es que se escuchó, no. O sea, se escuchó antes de Yovani, pero según yo se fue al mismo tiempo. ¿Qué Yovani? Yo lo vi un fuerte, ¿no? Es como... Perdón. No, primero, pero... O si quieres otra. ¿Ustedes qué dicen? Pues otra. Porque yo según yo se fue al mismo tiempo. A ver, vamos a hacer algo. ¿La repites o cómo? No, vamos a hacer algo. Punto para los dos. El primero es que sepa el grupo. ¿Cómo, cómo? No, tampoco no me hace el grupo. La pongo otro poquito más. Va. ¿Va? ¿Va? Pero ya, esta mancha ya no pudo participar. O sea, igual tenemos que aplaudir. Sí, el primero es que sepa el grupo. Yo ni le. No sé, güey, pero es coreana. Dijo el grupo. No es cierto, güey. No sé, ayer, ¿quién es el grupo? No, pues enfocó. Ah, ya viste. Pero viene, así que... ¿Por acá qué? ¿Por qué? Sí, está bien. ¿Por qué ya? No, para nadie. Ah, para allá, ya lo entendí. Nos faltan tres canciones más. Me van ganando, los odio, pero vamos a ver. Obvio, obvio. Todavía tienes oportunidades. Todavía hay oportunidades. No, no hay, no hay. Sí, entonces, empate. ¿Por qué? Ni sabe, nomás adivina, no puede ser. O sea, ¿ves qué me preocupa? Que dijo que no sabía ya nada. Ajá. O sea, es bien freaky, ¿verdad? No, no sé cuenta cuando... No, no. Dense cuál. Mi foto ni está así como bien niño. No, porque también hay así en el K-Pop. Ajá. Bien cagual. Ya dale a la que sigue. Ya, Montse, deja de humillarnos. Coreano. Ok, última canción. Ya perdiste, Ari. Aunque adivines. La última canción vale por... Veinte puntos, no más. Ay, no. Treinta y dos puntos. Ok. Ok, ya. Ya me voy a... Treinta y dos puntos. Ok. No. La última canción, favor. No. Treinta y dos. Ok. Las manos. ¿Eres tú? Coreano. No eres coreana. Perdiste. Perdiste. No me importa. Perdiste. Hazla así. No, yo sí estoy... Ok. Eres mal perdedor. No, tú eres mala perdedora porque tú perdiste. ¿Qué es que con treinta y siete puntos? ¿Yo qué? Oye, sí. ¿Con treinta y siete puntos? Con treinta y siete. La ceremonia de premiación. Y bueno, pues obviamente yo perdí. Y aquí la trangosa de Montse, o sea... No, Montse fue la primera que dijo, ¿no? Yo no sé nada, yo voy a perder. Yo ya estoy lista para perrear. Pero no se te... Felicitas para perrear. No se tardaba nada. Ella ya estaba en el piso y yo, a ver, tranquila, Montse. Sí, no, anchos, Montse. No quiero perder. Pero bueno, mejor déjenme aquí la pista para darle bailongo, así que... Sí, no, anchos, Montse. Y ya. Me cansé. Ya ven, salió mejor. Bueno... Salió mejor que ari perdiera. Pues es que me sé la coreografía. Para mí ari quería perder. Ari quería perder para destacar. No, no, no. Ari quería perder para destacar, ¿no? Así. Nosotros lo hubiéramos hecho ridículo. Sí, no, no. Ari perdó. Eso estuvo bien. Pero bueno, amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. Recuerda que si te gustó dale like, suscríbete, es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que te notifiquen cada que subimos un nuevo video. Recuerda que en la cajita de comentarios nos puede decir si tú ya sabías estas canciones o no, yachicheño, yachí. Y también quiero agradecer aquí a Giovanni y a Montse que están el día de hoy aquí conmigo y ahora sí los voy a invitar más para que Montse ramposa. Así que nos vemos en la próxima. Bye.